Ahora vamos a las cifras del COVID-19 en Tlaxcala. Hasta ahora se reportan 17 casos confirmados de personas infectadas. Ya subió la cifra en Tlaxcala, ¿eh? Durante toda la semana pasada nos mantuvimos en Tlaxcala en niveles de 2, 3, 4 casos. Hoy ya estamos en 17 casos confirmados, 283 sospechosos, 79 están en la espera de su resultado de prueba y 187 han resultado negativos.